Llaman médicos oncólogos a los varones para darse un espacio de su valioso tiempo y trabajo para realizarse estudios y detectar a tiempo algún tipo de cáncer, sobre todo aquellos que rebasan los 50 años. El cáncer de mama también lo padecen los hombres, en menos frecuencia que las féminas, pero sí se presenta. En los últimos cinco años se han detectado tres casos en el hospital oncológico, pero hay otros que van a la alza. En el hospital lo que vemos más frecuente en hombres es cáncer de pulmón, pero ahora ha habido cáncer de próstata también, ya lo estamos viendo con mayor frecuencia, el cáncer de próstata es algo muy común, y también cáncer de estómago y cáncer de colon y recto, como los cánceres más frecuentes en hombres. Benjamín Arroyo, director de la institución, señaló que si bien el cáncer es una enfermedad hereditaria, va a depender de tres factores claves no padecer esta enfermedad, alimentación, ejercicio y no fumar. Todo individuo de 50 años en adelante debe tener una revisión por un clínico, sobre todo por la cuestión de cáncer de próstata, entonces debe ser revisado por un médico, se deben de hacer estudios de laboratorio que nos ayudan a establecer la posibilidad de una enfermedad en próstata. La otra situación que ya se está tomando, dado el incremento en los pacientes con cáncer de colon y recto, ya se está recomendando que en pacientes de 40 años en adelante, también sean evaluados para que se hagan una endoscopía, o sea, primero para ver una endoscopía alta, para ver cómo está, si no hay algún problema en el estómago. Del total de personas que atiende el hospital oncológico, el 44% son mujeres, el cáncer de mayor frecuencia es el de mama, seguido por el cervicouterino y el de pulmón. Brenda Hernández, Noticias Telemax.